La Armada de Colombia, en una operación conjunta, coordinada e interinstitucional con nuestro Ejército de Colombia, nuestra Fuerza Aérea Colombiana, nuestra Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, han logrado desarrollar una operación dentro del marco de la seguridad humana, donde logró recuperar a dos menores de edad y capturar ocho personas, pertenecientes a Elgador Sexto, Jaime Martínez, y Elgador Treita, Drahuera Higlera, de las disidencias de la FAM. Los hechos se presentaron en el sector del Puerto Mericentia, área rural de Buenaventura, Valle del Cauca, cuando tropas de infantería de Marina detectaron la presencia de dos botes, al ver esta presencia, estos botes atacan a las unidades con fusilería y emprenden la orilla. En la persecución por parte de tropas de la Armada de Colombia, uno de los botes colisiona contra un barranco, y el otro bote huye del área. Dentro de ese contexto, entramos a verificar el personal del bote que había colisionado, encontramos que habían 11 personas, de los cuales una persona en alto estado de gravedad. Se procede a realizar los primeros oficios y desplazarlos al Centro de Salud de Puerto Mericentia para su evacuación. Posteriormente, estas personas que fueron evacuadas al puesto de salud de Puerto Mericentia, la que se encontraba en alto estado de gravedad, fallece, una persona de ejesos masculinos. Asimismo, durante la inspección de la embarcación y el área, se logró encontrar 32 puntos, que al parecer tienen una sustancia arucidona que da positivo para marihuana. Asimismo, se encontraron armas cortas, municiones de diferentes calibres, dinero de efectivo, que son para financiar estos grupos ilegales para el desarrollo de actividades ilícitas de narcotráfico sobre la región. En esta operación participó nuestra fuerza área colombiana, evacuando el personal de heridos y el cuerpo de vida de esta persona masculina desde Puerto Mericentia hacia la ciudad de Buenaventura. En total, fueron ocho capturas que se realizaron y la recuperación de dos menores que se pusieron en presión de infancia y adolescencia de la Policía Nacional. Con estas acciones, la Armada de Colombia continuará desarrollando las operaciones ofensivas y sostenidas en el litoral del Pacífico colombiano, confirmando nuestro compromiso dentro del marco de la seguridad humana y la transparencia en el desarrollo de las operaciones militares. Es por esto que continuaremos desarrollando este tipo de operaciones para garantizarle la seguridad a todos nuestros conciudadanos del litoral del Pacífico. Protegemos el asunto de la bandera.